Tengo un muro en la garganta pa' llegar a casa, pues no te encontré Sabes que te quiero tanto más, no he comprendido el porqué Tú te marchaste dejando aquí en mi alma un inmenso dolor Nunca me dijiste nada, no me dejaste ni una explicación Solo un papel, en donde dices que me amas En donde tú, me cuentas que también me extrañas Solo un papel, con una dolla de tus labios No sé por qué, no vuelves y te estoy amando Tú te marchaste dejando aquí en mi alma un inmenso dolor Nunca me dijiste nada, no me dejaste ni una explicación Solo un papel, en donde dices que me amas En donde tú, me cuentas que también me extrañas Solo un papel, con una dolla de tus labios No sé por qué, no vuelves y te estoy amando Solo un papel, en donde dices que me amas En donde tú, en donde tú, me cuentas que también me extrañas Solo un papel, con una dolla de tus labios Solo un papel, con una dolla de tus labios Gracias.